Así es, hemos desarrollado una agenda de seis intendentes de distintos lugares de la provincia, todos ellos pertenecientes a la alianza, del cual hemos estado trabajando sobre las obras que se están ejecutando en cada una de las localidades, como también las fechas de terminación de algunos programas, de los cuales en algunos casos están demoradas, pero que estamos trabajando activamente y donde ellos han prestado la mejor colaboración para también interceder y trabajar y poder ser vínculo de nexo para destrapar algunas situaciones, para dar alguna respuesta a través de obras por administración, como es el caso de las viviendas rurales y como también para futuros cupos de vivienda y han planteado una incorporación hacia mejoramiento, que es en cierta medida una demanda constante que están teniendo. En ese marco la reunión fue muy buena, en algunos casos vamos a estar sorteando vivienda dentro de muy poco, en el caso concreto de Laguna Limpia y posteriormente en otras localidades la idea de tratar de terminar las viviendas en los próximos 3 meses, en el caso de las que están en proceso de construcción y trabajar por nuevos cupos. La misma también fue acompañada por la diputada Mirta Morel, la cual está trabajando con ellos y que verdaderamente me pareció importante la predisposición a resolver las situaciones en municipios, en su mayoría de tercera, en algunos casos de segunda categoría, pero con problemas en el cual el instituto ya viene trabajando y el gobierno de la provincia también viene trabajando y esto también surgió de una reunión que han tenido con el propio gobernador de la provincia que me instruyó sobre el trabajo a llevar adelante con los mismos. Ellos rescataban mucho eso y planteaban la necesidad de contar con obras, en especial de viviendas, para poder mantener el nivel de empleo y de trabajo en sus localidades, sobre todo en una fecha tan importante como el fin de año, donde a veces las actividades se suelen retraer y que requieren de que haya desde la administración pública, tanto municipal como provincial, respuestas en obras públicas. Así que vamos a trabajar, vamos a ir desarrollando unos convenios para que puedan tener continuidad laboral en cada uno de estos municipios. Sí, realmente infinitamente agradecido con el ingeniero porque realmente escuchó cada una de las peticiones, las demandas que teníamos para cada uno de nuestro pueblo, en especial Cotelay por el barrio Los Hacheros, donde traíamos la cuestión para los beneficiarios de estas viviendas que están prontas a terminarse y la ejecución de unas próximas 15 viviendas que el compromiso a través de una empresa que ya está cumplimentando la documentación y con la finalización de otras obras estratégicas que le habíamos solicitado oportunamente.